El tenista serbio Novak Djokovic se ha mostrado contento y agradecido de la decisión del juez de revocar la cancelación de su visado de entrada en Australia después de pasar varios días retenido en un hotel de Melbourne. Así, asegurado a través de una publicación en Twitter, está concentrado en jugar el Gran Slam que comienza el próximo 17 de enero. Me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia, ha firmado. Por su parte, su hermano ha asegurado que el serbio cumplirá con las decisiones judiciales. De momento, según ha confirmado su hermano, el tenista ha retomado sus entrenamientos. Rafa Nadal, por su parte, ha asegurado en una entrevista en Onda Cero que si la justicia australiana ha decidido dar la razón al serbio y mantener con vigencia su visado, es lo más justo más allá de que esté de acuerdo o no con algunas opiniones del número uno del mundo. Así, si no lo impide el ministro de Inmigración australiano, Djokovic estará el jueves en el sorteo del cuadro del torneo, donde aparecerá como primer favorito. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.